Como cada 18 de mayo, desde el año de 1977 se conmemora el Día Internacional de los Museos, establecido por el Consejo Internacional de Museos. Este 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, pronunció la consigna Museos para una Sociedad Sostenible. Por ello, el director del Museo del Palacio Mupal, Jesús Martínez Albizú, manifestó que los museos representan la herramienta fundamental para otorgar un beneficio en el legítimo derecho de los ciudadanos, como una institución pública. Anunció que con la finalidad de rescatar las especies en peligro de extinción, a las 12 y 15 horas se realizará la obra Xolot, que significa Renacuajo, hasta el próximo domingo 24 de mayo. Un día muy importante porque efectivamente no solamente aquí en Oaxaca, sino a nivel mundial, todos los museos celebramos el Día Internacional de los Museos. Y en este año con un tema fundamental en lo que viene a ser el mundo en general, es decir, la sustentabilidad y la relación que tienen los museos con esta y que en nuestro caso, bueno, las salas interactivas tocan este tema permanentemente. Es una puesta en escena, una función de títeres que comenzó el día de ayer y va a estar durante toda la semana hasta el próximo domingo, están ustedes invitados y lleva por título Xolotl. Y viene a ser precisamente crear la reflexión con respecto a algunas de las especies que están en peligro de extinción. Recalco que desde la educación preescolar con visitas guiadas e interactivas, el Mupal fomenta la cultura y el conocimiento a través del llamado espacio de la diversidad. Con imágenes de Antonio Coronel, para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.